Un cráneo humano y otros huesos fueron localizados en un predio deshabitado en el municipio de Álvaro Obregón. Para ser precisos, esto ocurrió en la tenencia de Lázaro Cárdenas, mejor conocida en la zona como La Purísima. La Fiscalía General del Estado ya investiga este hecho. Según se detalló, los primeros en atender al llamado de habitantes de la región quienes reportaron el hallazgo fueron elementos de seguridad pública. Los oficiales evitaron que los curiosos se aproximaran para que los indicios no fueran contaminados. Además, solicitaron el apoyo de peritos y de agentes investigadores de la Fiscalía, mismos que al arribar se encargaron de la recolección de indicios y de testimonios. Los expertos subieron la usamenta a una ambulancia de uso forense para luego llevarla a las instalaciones del anfiteatro en la capital michoacana con la finalidad de que los restos humanos sean analizados para determinar el sexo de la víctima, así como las causas del deceso, según dijeron especialistas a este medio. Informo para Red 113, Javier Magaña.